Michelle Salas comentó hace unos días que sufrió un percance mientras esquiaba en las montañas de Bali en Colorado. Su paseo cambió radicalmente cuando sufrió una caída, la cual le provocó una rotura en el ligamento, sin embargo considera que debido a la gravedad de la situación, las consecuencias pudieron ser peores. En ese momento, comentó que debido a la lesión en su rodilla derecha, tendrá que ser operada y llevará una recuperación muy larga. La hija de Luis Miguel dijo que su inflamación ha bajado un poco, pero es inevitable que deban operarla, ya que deben reparar por completo su rodilla. Sobre esto comentó, aunque voy bien con mi recuperación, eso no quita que deban operarme, por lo que ya he comenzado a realizar los ejercicios que me indicaron los médicos para prepararme. La próxima semana tengo dos citas programadas con las personas que me van a operar y espero que todo me salga bien. Michelle Salas comenta que está un poco nerviosa por esta operación, pues aunque confía en los médicos, no deja de darle mucha ansiedad sobre cómo vaya a quedar luego de este procedimiento. Igualmente reveló cómo le ha cambiado su vida luego de haber sufrido este accidente. Es difícil quedarme sentada sin poder caminar bien. Trato de sacar lo bueno de esta situación, pues no me queda más que aceptar que la vida nos cambia en cuestión de segundos y muchas veces deberíamos disfrutar más el presente, pues el futuro es realmente incierto. Michelle Salas dice que aunque deba pasar varios meses cuidándose, no se arrepiente de este hermoso viaje y piensa repetirlo para poder vencer sus miedos. ¿Qué piensas de la situación actual de la modelo? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras oraciones por su pronta recuperación.